... Representantes de los colectivos, los diferentes colectivos de la ciudad, que también nos acompañan hoy, en este pleno institucional del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Yo creo que el tema lo requiere, y este pleno lo vamos a empezar con un minuto de silencio, entre otras cosas porque hace pocas horas ya teníamos el 40 argumentos de este año para hacer este pleno y todos los que sean necesarios. Así que si les parece, guardamos un minuto de silencio por las víctimas en primer lugar. Gracias. 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 Ya analizada por la Fiscalía en años anteriores y es que este año se ha manifestado de forma evidente es la evidencia de género digital, especialmente entre adolescentes y jóvenes, pues las redes sociales constituyen su principal medio de comunicación y es un instrumento muy útil para controlar, vigilar, presionar o desprestigiar a una persona, aprovechando al demás el anonimato y la gran repercusión que tiene la red. Recientes cambios legislativos. Los nuevos tipos penales que tienen relación con la violencia de género son acoso o hostigamiento, manipulación de los mecanismos de control, matrimonio forzado, ataques a la intimidad y agravante de género. Nuevos tipos delictivos que dan respuesta a las nuevas conductas delictivas, además de cumplir compromisos europeos asumidos por España, lo que supone un avance contra la violencia de género. Como veis, como vamos viendo a lo largo de esta presentación, tenemos que irnos adaptando a esas situaciones que se van produciendo. Se van introduciendo cosas que van mejorando, pero sí que es importante que seamos todos conscientes que toda normativa debe estar viva y revisable, porque debe estar al servicio de la ciudadanía y de las personas, sino al revés, como ocurre en algunas situaciones. Por tanto, esta ley integral es necesaria, es una de las cosas que se reivindican desde muchos colectivos o grupos políticos, asociaciones, debe ser constantemente revisada y adaptada a las nuevas circunstancias. Reformas introducidas por el Estatuto de las Víctimas de Delito. Esto también es muy importante, el Estatuto de la Víctima del Delito, que está en pañales y que debe de aplicarse con más contundencia, aún no se aplica lo suficiente. La Ley 4 barra 2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito obliga a una atención, acompañamiento y asistencia a la víctima de cualquier delito, pero especialmente de violencia de género, antes de que la víctima formule denuncia. Aspecto de gran importancia porque ese momento es esencial para que la víctima de violencia de género, tan frágil y vulnerable, tome fuerzas para romper afectivamente con su pareja, para denunciar y mantener la denuncia. Otro aspecto que sigue siendo el verdadero caballo de batalla de esta Fiscalía y un obstáculo para la condena del agresor. Hay demasiadas denuncias que se retiran porque efectivamente, como aquí nos dice Fiscalía y como todos los profesionales que trabajan en este ámbito, es enorme la dependencia emocional, la dependencia económica, el miedo, la vulnerabilidad, la falta de autoestima, que en muchas ocasiones hacen que la mujer se retracte o se acoja al artículo 426 del derecho a no declarar contra el agresor, con lo cual no se ponen en marcha los mecanismos necesarios para poder protegerla y solucionar su situación. Esto también es muy, muy importante, cambios legislativos hacia los y las menores víctimas. Los cambios legislativos también han incidido directamente en menores, hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, reconociéndolos como víctimas por el simple hecho de haber presenciado y sufrido el maltrato a su madre, reforzando la obligación de las y los jueces de pronunciarse sobre el mantenimiento o no de la guarda y custodia, la patria potestad y el régimen de visitas. Lo hemos visto aquí en numerosas ocasiones y lo estamos viendo día a día, el enorme problema que hay en torno a los menores. Hay que efectivamente revisar esto, hay que hacer cumplir la norma que ya existe porque yo creo que todos coincidirán conmigo y con los profesionales que mantienen esta postura que difícilmente un padre que ha maltratado a su pareja y que los hijos han además vivido en ese ambiente y presenciado esas situaciones puede tener una custodia normalizada, un régimen de visitas normalizado. Es bastante peligroso y lamentablemente todos los años vemos como también hay víctimas, mujeres asesinadas, pero también hay menores asesinados porque hay determinados agresores que no se conforman con maltratar a las madres sino que extienden ese maltrato hacia los hijos como forma de dañar a las madres y eso es un hecho que lamentablemente todos conocemos. Por tanto, la justicia tiene que ser muy cauta a la hora de conceder ese régimen de visitas a esos señores. Tiene que dotarse de los mecanismos necesarios para proteger a quien más necesita protección y a los que son víctimas de decisiones ajenas que son los menores. Son los máximos a proteger y su derecho es el que tiene que estar primando por encima de cualquier otro derecho como el derecho de los padres o el derecho de los progenitores, sea el que sea. El derecho de los menores, los profesionales siempre nos dicen que tiene que estar por encima de todo porque son los más vulnerables de una sociedad. Pásala. En relación con las instalaciones también se está viendo que es necesario dotar de infraestructuras necesarias y convenientes para que en general a las víctimas pero especialmente a los menores sea lo menos traumático posible estos momentos que ya lo son cuando tienen que estar junto a sus madres mientras que ellas están haciendo una declaración o cuando ellos son explorados por la fiscalía o por los forenses las condiciones son absolutamente inapropiadas en la mayoría de los casos por falta de recursos económicos. Casi siempre hay un trato agradable, casi siempre, no siempre por parte de los profesionales, pero están en la misma sala donde están viéndose otro tipo de cuestiones o están junto a personas viviendo situaciones horas y horas y horas esperando unos menores asustados. Eso tendríamos también que dotar para que hubiera instalaciones en los órganos judiciales apropiadas para esos menores. Las mujeres asesinadas, como decía el señor alcalde al inicio de este pleno extraordinario, pues hace unas horas prácticamente una mujer ha sido adegoyada. Es una víctima más, son 40 las oficiales, aunque, y digo esto de oficiales porque serían las que ya está claramente reconocido y desde el Ministerio se dice que son víctimas de violencia de género, pero hay otras muchas mujeres asesinadas que aún no está claro si han sido o no asesinadas, aunque todo indique que sí, han sido asesinadas por sus parejas, pero no se ha encontrado el cuerpo o están en proceso, pero esas cantidades rondan las 90 o 92 mujeres, si no me equivoco. O sea, que son muchas más las mujeres que son víctimas mortales del terrorismo machista, de la violencia machista, aunque son 20, que ya es una cifra absolutamente terrible. Continúa siendo, como decía aquí, en el año 2015, porque el informe pues nos llega prácticamente a mediados, casi en el verano exterior, las mujeres asesinadas en 2015 oficiales, como os digo, fueron 62 y ese dato que viene abajo es, para reflexionarlo todos y todas, 14 de esas mujeres habían denunciado. Eso es un poco lo que nos empuja año tras año, llevamos ya tres años haciendo, aprovechando este pleno, que para que todos los que estamos presentes, que tenemos diferentes cargos y diferentes responsabilidades, ya digo, políticas o a nivel asociativo, reflexionemos sobre esto y cada uno lo llevemos a nuestro terreno. Algo está fallando cuando 14 mujeres que se han atrevido a denunciar y que han ido, han sido finalmente asesinadas. Las nacionalidades de las víctimas, 39 españolas, 23 extranjeras, de las 14 mujeres que habían denunciado, 8 eran españolas, 6 eran extranjeras. Los agresores, 44 eran españoles, 18 extranjeros. También ese mito de que son los de fuera, la gente de fuera las que son más violentos o que se produce entre personas de otra nacionalidad, tampoco es cierto. 16 agresores que se quitan la vida tras el hecho y 6 agresores que intentan quitársela, pero con no demasiada suerte. Y aquí lo tenemos también el dato por comunidades. Andalucía, lamentablemente, también es por extensión, pero lamentablemente lleva el ranking de mujeres asesinadas. Del examen de estos datos, llama la atención que en este año haya habido 6 muertes por violencia de género en Pontrevedra, un número muy alto si lo comparamos con otras provincias y más si tenemos en cuenta su población. En el mes del año que más muertes se produjeron fue el mes de diciembre, con 10 víctimas seguidas de julio con 9 y 8 en octubre y 7 en noviembre. En este aspecto, resaltar el importante repunte que sufrió el número de víctimas durante el segundo trimestre con 42 asesinadas frente a las 20 asesinadas que se produjeron en el primer semestre. Y otra cosa importante también es la brutalidad en los medios empleados. La forma en la que son asesinadas las víctimas es también bastante cruenta. Con frecuencia, la violencia y el número de heridas ocasionadas es superior a la necesaria para causar la muerte, pues lo que busca el agresor es infligir un daño intenso y profundo. En otros supuestos, el agresor ha buscado directamente atacar el rostro, esto también lo estamos viendo con bastante frecuencia, el rostro u otras partes visibles del cuerpo de la mujer, de su víctima, para desfigurarla y estigmatizarla aún más, manifestando de nuevo el factor dominación que inspira la violencia de género. En dos ocasiones se ha utilizado el fuego como medio para ocasionar la muerte. En un caso incluso rociando a la víctima de gasolina en su lugar de trabajo y prendiéndole fuego en un 95% de su cuerpo. La fiscalía además expresa su preocupación, esto es interesante porque ya hemos visto que era uno de los deditos nuevos que se consideraban, expresa su preocupación ante otras conductas y situaciones de hostigamiento continuado, tan difíciles de atajar y sobre todo de ofrecer una auténtica protección a la víctima a la que estos actos pueden alterar no solo su tranquilidad, sino su propia integridad moral y estabilidad emocional. Yo creo que casi todos podemos conocer casos en los que, aun sin poder llevarlo a denuncia o que no se considera un delito, hay una constante presión, incluso pública, a través de las redes hacia esa mujer, por su condición de mujer o por su condición de madre. Especial referencia a las víctimas con discapacidad. No consta durante el año 2015 fallecimiento por víctimas de género con discapacidad declarada administrativa o judicialmente. Sin embargo, en el apartado de atentados gravísimos, que a pesar de su identidad y por diferentes razones no consiguieron su propósito, es bastante amplio. Asciende al menos a cinco casos contrastados, aunque nos consta que hay más. Es decir, mujeres a las que no terminan con su vida en el intento de asesinato, pero sí sufren terribles secuelas o discapacidades enormes a causa de ese maltrato. Solamente aparecen 15 casos, pero como dice Fiscalía, consta de que hay muchos más casos en los que hay mujeres que quedan en una silla de ruedas o postradas en una cama. En muchos de estos casos estamos ante verdaderos intentos de asesinato que no terminan con la muerte. Asesinatos de hijas e hijos de víctimas de violencia de género. Tristemente, tenemos que sumar las muertes de mujeres referenciadas a las de otras personas de su entorno. A veces no solamente son los hijos, pueden ser la madre o el padre de la mujer víctima de violencia de género, incluso pues amigas, personas que están en su entorno. En 2015, las personas fallecidas en el entorno de una víctima de violencia de género ascienden a siete menores de edad, algunos comunes, pero la mayoría hijos o hijas que solo la madre, además de otras víctimas. La violencia de género en 2015 ha dejado a 53 menores en orfandad, siendo esta otra manifestación de los graves daños que ocasiona la violencia de género. Bien, y de estos datos la Fiscalía hace como un pequeño recopilatorio de ciertas conclusiones, ¿no? Primero, es el mito de las falsas, las denuncias falsas, que año tras año, y en todos los medios lo venimos repitiendo, hay un auténtico lobby organizado y preocupado de, digamos, de desprestigiar esta ley, la ley contra la violencia de género, dando datos que no son reales. Se intenta decir que el número de denuncias falsas es muy grande cuando es absolutamente falso, y estos son los datos que arroja la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, 0,01%. El otro día en una mesa redonda estaba también el comisario Jesús Cobo, el comisario de la Policía Nacional, y quiso también él insistir en este dato. Nos decía que el número de denuncias falsas en cualquier otro delito es muchísimo mayor, pero porcentualmente muchísimo mayor. Sin embargo, de forma intencionada y para un poco enrevesar y desprestigiar esta ley, que siempre ha tenido bastantes personas a favor, por supuesto, pero también algunas en contra por diversas razones, se trata, como digo, de desprestigiar e intenta, bueno, repetir esa mentira de forma constante para que al final muchas personas de buena fe acaben creyendo que es cierta y es absolutamente falsa. En cualquier delito, como es el robo, hay muchas denuncias falsas o, bueno, tráfico de seguros, hay cualquier denuncias falsas en cualquier otro delito o en cualquier otra situación judicial, muchísimas más que en el caso de la violencia de género. No olvidéis, por favor, esta cifra para que podáis contestarles a aquellos que están siempre hablando de las denuncias falsas, que es un 0,01%. Denuncias. De los datos publicados también se observa que hay un ligero incremento de las denuncias de un 1,93%. Este incremento es un dato positivo, efectivamente, es un dato positivo, no es en absoluto que aumente las denuncias, lo que quiere decir es que hay más mujeres que entran dentro de ese procedimiento, de esos procesos que las pueden proteger y ayudar. El problema es cuando cada vez hay menos denuncias falsas porque eso no tiene por qué ser que haya menos violencia ni muchísimo menos. Otro también de los mitos es que ahora hay mucha más violencia que antes, simplemente es que antes no había dónde renunciar o cómo decirlo o cómo hacerlo y por eso no hay el dato. ¿También es posible que murieran menos mujeres asesinadas? Pues posiblemente. ¿Por qué? Pues porque normalmente se asesina cuando la mujer dice ya no puedo más y quiero escapar de la situación. Cuando el agresor pierde el control es en ese momento cuando se descontrola del todo e intenta controlar a la mujer y la asesina. Es ahí cuando se producen en esa fase, cuando se producen la mayoría de los asesinatos, incluso cuando ya están separados. Por tanto, mientras que las mujeres siguen soportando la situación de violencia, en muchas ocasiones no llega a convertirse en asesinato. Por tanto, ese dato es positivo pese a lo que luego hemos visto de que incluso mujeres que denuncian luego son finalmente asesinadas. Este sí que también es un dato muy, muy preocupante, que se ha preocupado la fiscalía y que están preocupados los órganos judiciales y que estamos preocupados por las personas que nos estamos más vinculadas con este tema. Y es el tema de las órdenes de protección. Hay un porcentaje de órdenes de protección en cuanto a denuncias muy bajo y además que va cada vez siendo más bajo. Incluso hay zonas, hay partidas judiciales en las que prácticamente no hay ni una sola orden de protección. Ahora los veremos los datos, con lo cual tendrá que analizarse qué es lo que está ocurriendo. La tramitación de los procedimientos penales. Como veis, se han tramitado 46.075 sentencias, de las cuales un 62,66% han sido condenatorias y un 44,8% absolutorias. Posiblemente la razón última esté en que los profesionales de la justicia necesitamos, esto también es muy interesante porque son ellos mismos los que están reflexionando y denunciando esta situación. Como decían los profesionales de la justicia, necesitamos de instrumentos de valoración de riesgo que nos auxilien en esa difícil labor que exige unos conocimientos que exceden de los que puedan proporcionar las partes, los testigos y la valoración del riesgo judicial, a los que habría que añadir la infrautilización del protocolo forense de valoración urgente. Otra causa puede ser la rapidez con la que se adoptan dichas decisiones que no ayuda a facilitar una amplia recopilación de información sobre la relación víctima-agresor y, especialmente, sobre las características psicológicas de este, realmente siendo tan esencial la adecuada valoración del riesgo para la protección de las víctimas, quizás fuera necesario revisar el sistema. Esto, por favor, que nos quedan todos muy presentes porque lo dice la propia Fiscalía, lo dice el propio Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, insisto, cada uno desde nuestra responsabilidad tendremos que actuar y hacer algo para que esto efectivamente se revise y se dote de los recursos necesarios a nivel de recursos humanos, de presupuesto para formación, para infraestructuras, para coordinación, para lo que sea necesario porque estamos hablando de la vida de demasiadas personas. Dice que 2.267 mujeres víctimas se han acogido a este artículo. Este artículo lo que facilita a esas víctimas es que se acojan al derecho de no declarar, con lo cual, en esa situación, como hablábamos antes, de vulnerabilidad, de miedo, de terror, se echan para atrás intentando volver a esa zona de confort, entre comillas, por supuesto, pero en la que se sienten un poco más seguras. Tendría que actuarse, lo que nos están diciendo los profesionales, actuarse de oficio y directamente investigar y no dejarlo, sino seguir investigando pese a que la mujer no declare y buscar otras fuentes de información. Las órdenes de protección, 162 menores se enjuiciaron por delitos de violencia contra la mujer, imponiéndose medidas en un 90,1% de los casos. 896 de las víctimas de violencia de género eran menores de edad. Estamos viendo, que también lo hemos hablado en muchas ocasiones, cómo entre los menores es muy, muy, muy sorprendente los casos que se están dando. Debemos hacer una profunda reflexión sobre la violencia de género entre menores, adolescentes y jóvenes, pues la macroencuesta de 2015 nos dice que el 21,1% de las mujeres de 16 a 24 años que han tenido pareja en alguna ocasión han sufrido violencia de control en los últimos 12 meses. Además, como decíamos anteriormente, con ese gran instrumento que son las redes sociales o los smartphone. de trabajo. Bien, y vamos a ver los datos de Linares en el año 2015. 318 han sido las denuncias por violencia de género, 71 las órdenes de protección y alejamiento y 2 los ingresos penitenciarios. También esto creo que contradice muchos mitos, ¿no?, de que toda la denuncia conlleva un arresto. Aquí estamos viendo la realidad. Nuevos instrumentos para la mejor protección de las víctimas. Implantación de protocolo médico forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género. Pense a la gran utilidad del protocolo médico forense de valoración urgente de riesgo como herramienta para efectuar la valoración del riesgo objetivo, su uso sigue siendo muy escaso. Emitiéndose exclusivamente 421 informes de conformidad con el protocolo. Continúa para ir yendo un poco más rápido. Las unidades de valoración forense integral, su importancia radica en la posibilidad de contar con informes elaborados conjuntamente por todo tipo de profesionales que la comparten, médicos, médico forense, psicólogos o psicólogas y trabajadores sociales en los procedimientos penales y civiles relacionados con la violencia de género. Por ello, lo deseable es la existencia de estas unidades en cada una de las embarcaciones judiciales. Es lo deseable, pero hoy por hoy tampoco es una realidad. Continúan milagroso. Oficinas de atención a las víctimas. La Ley del Estatuto de las Víctimas del Delito y del Real Decreto 1.109.2015 del 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4.2015, prevén en la organización de estas oficinas su configuración comunidades especializadas. Sin embargo, su implantación y funcionamiento es desigual en todo el territorio nacional, pues aunque existen en todas las comunidades autónomas y provincias, no existen en todos los partidos judiciales. Es insuficiente. ...a replantearnos parámetros de actuación tanto en la escuela como en la familia. En cuanto a las órdenes de protección, se han de analizar las causas por las que se producen tantas denegaciones de órdenes de protección. Recuerdo que esto lo dice la propia Fiscalía. Y adoptar las medidas que resulten precedentes para incrementar la protección a las víctimas de violencia de género y a los hijos e hijas de estas. Facilitando las herramientas necesarias para hacer una adecuada valoración. Formación de las y los operadores jurídicos. Es otra de las reclamaciones que se hacen. Formar a todos y todas las profesionales implicadas. Judicatura, Fiscalía, Equipos Psicosociales, Medicina Forense y Policía. No solo en las técnicas y procedimientos propios de su profesión, sino en las características, causas, efectos y consecuencias de esta violencia. Muy distinta a cualquier otra existente. Otra de las conclusiones de las peticiones sería, efectivamente, la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ya hemos comentado. Otra de las peticiones sería, por supuesto, la sensibilización. Es absolutamente prioritario que las administraciones competentes, para ello, adopten las medidas que sean precisas para garantizar, en el ámbito de la educación, la transmisión de los valores de igualdad y no discriminación. En cuanto a la ley estatuto de la víctima, tras la publicación de la ley del estatuto de la víctima del delito, es aconsejable la adopción de medidas tendentes a hacer efectivos sus objetivos de reparación y de minimización de los efectos traumáticos que su condición pudiera generarle. Así como para hacer efectivos sus derechos a la protección, información, apoyo, asistencia y atención. Derecho a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio en todo momento y por todos los y las profesionales. Y ahora sí, muchísimas gracias por vuestra atenta escucha. Sé que es una exposición complicada y ardua y pesada en ese sentido, pero de verdad pensamos, todo el equipo de la Concejalía, que es interesante aprovechar esta ocasión en la que estáis aquí tantas personas interesadas y comprometidas con este tema para ver estos datos y para que, como he dicho a lo largo de la presentación, cada uno adopte la responsabilidad que le corresponde y adoptemos la responsabilidad que nos corresponde. Así que muchísimas gracias y ahí lo tenéis para estudiarlo más a fondo y podemos tomar las medidas que veamos oportunas cuando queramos. Muchísimas gracias. 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 La violencia machista sigue siendo uno de los problemas sociales más graves en todo el mundo, que afecta sobre todo a mujeres y a niñas independientemente de la cultura a la que pertenezcan. Esta violencia vulnera derechos fundamentales, afecta al desarrollo social y personal de la mujer y provoca la pérdida de oportunidades para avanzar en el ámbito laboral y en el ámbito educativo, aspectos que son indispensables para el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Y en muchas ocasiones provoca traumas devastadores, lesiones e incluso la muerte. Igualmente, no podemos olvidar que la violencia contra la mujer es consecuencia de la persistente desigualdad por razón de género que se mantiene en nuestra sociedad, siendo vital la sensibilización, la educación en valores y en igualdad de los niños y las niñas, de la juventud y una mayor eficacia en el sistema de protección de las víctimas. Desde la Fundación Secretariado Gitano y el Grupo de Mujeres Gitanas de esta entidad, queremos sumarnos a la conmemoración de este día y manifestar nuestro firme compromiso en la lucha contra este tipo de violencia, ya que entendemos que no conseguiremos una igualdad real en nuestra sociedad hasta que no desaparezca completamente estos ataques. Lamentablemente, en estos últimos años en nuestro país, las agresiones y asesinatos de mujeres aparecen a diario en nuestros periódicos y televisiones. Son tan cotidianos que parece que empiezan a asumirse como algo inevitable. Creemos y defendemos que no hay nada de inevitable en la violencia machista, siendo necesario continuar trabajando en la prevención y en la educación en igualdad. Por todo ello, la Fundación Secretariado Gitano y el Grupo de Mujeres Gitanas de esta entidad, como cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, queremos recordar que esta lucha es tarea de todos los ciudadanos y ciudadanas. Además, queremos insistir en la necesidad de que los poderes públicos y toda la sociedad asumamos como una prioridad la lucha contra la violencia machista, siendo preciso que recursos y mecanismos de sensibilización y protección de las potenciales víctimas lleguen a todas las mujeres, para lo que es necesario contemplar las especificidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres gitanas. La educación en igualdad y la defensa y el respeto a la dignidad de todas las personas son dos factores fundamentales para la prevención de la violencia contra las mujeres, dos objetivos que han sido y seguirán siendo prioritarios en el trabajo de la Fundación Secretaria del Gitano. Por todo ello, queremos mostrar nuestro más rotundo no a la violencia contra las mujeres. Ni una menos, todas sumamos. A continuación, se producirá la lectura de la declaración institucional para esta conmemoración de todos los grupos políticos, básicamente en común y conjunta, y que tiene la palabra la señora Domínguez como representante del área. La lucha contra la violencia de género, que me consta que es así. Muchas gracias. Bien, y voy a dar lectura en representación de toda la corporación, de todos los grupos políticos, a esta declaración institucional que, como viene siendo habitual y esperemos que siga así por mucho tiempo, en este sentido nos ponemos de acuerdo con una sola voz, como el lema de la campaña de este año, de la Concejalía de Igualdad y del Consejo Local de la Mujer, con una sola voz, decimos no a la violencia de género y exigimos una serie de cosas que ahora paso a leer. La violencia contra las mujeres es una violencia de los derechos humanos, entre otros del derecho a la vida, a la libertad, a la salud y a la seguridad, a la protección en condiciones de igualdad y a no ser sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Constituye un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad. Somos responsables de promover cambios en esta sociedad para conseguir otras más equitativas y justas, donde las mujeres no tengamos que sufrir la crueldad de la violencia contra nosotras por el simple hecho de haber nacido mujeres. La violencia machista se traduce cada año, desde tiempos ancestrales, en un alto número de mujeres asesinadas, mujeres maltratadas, mujeres que se suicidan, niños asesinados y niñas asesinadas, niños y niñas que se quedan sin madre, sin padre, con una familia rota, con secuelas emocionales difíciles de superar, madres, padres, hermanos, hermanas, amigos y amigas rotas por el dolor. Ante esta dramática situación se hace absolutamente necesaria la reacción unánime de la población, rechazando de manera contundente a los maltratadores, a quienes justifican la violencia de género, a quienes defienden argumentos machistas, a quienes hacen chistes a costa de los estereotipos o horrores de género, a quienes no sienten ningún respeto por las mujeres, a quienes insultan, mutilan, humillan, privan de los derechos de ciudadanía a las mujeres, a quienes se niegan a afectar a las mujeres como personas diversas y diferentes y provistas de todo derecho humano. Ha llegado el momento de elevar nuestra voz de manera conjunta contra la mayor vulneración de los derechos. La violencia machista afecta al conjunto de la sociedad y corresponde a la sociedad en su conjunto avanzar en su erradicación. Es el momento de sellar una fuerte alianza a todos los niveles contra la violencia de género. Por ello, el Ayuntamiento de Linares, junto con el resto de instituciones, manifestamos nuestro compromiso para desarrollar la Ley Integral de Violencia de Género y dotarla de presupuesto dentro de nuestras competencias, hacer visible la realidad y la gravedad de la violencia contra las mujeres y contra las niñas, considerar la violencia machista una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto, de la que todos y todas somos responsables, expresar y manifestar públicamente nuestro rechazo y condena a la violencia contra las mujeres y las niñas y los niños, considerar la múltiple vulnerabilidad de mujeres y niñas en situaciones de diversidad funcional, sexual y o cultural y étnica, promover y apoyar las iniciativas de concienciación y prevención de violencia de género que se produzcan en el territorio. El Ayuntamiento de Linares se suma también a las diputaciones de Andalucía y declaran y proponen las siguientes prioridades. Uno, apoyar la propuesta desde Andalucía de un pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género, promovido por el Parlamento Andaluz. Y dos, instar al Gobierno de España a la convocatoria de un pacto de Estado para erradicar la violencia machista de una vez por todas de nuestro país. Muchísimas gracias. Bien, con esta posición unánime de todos los representantes corporativos y, por supuesto, de todo el público que nos acompaña a través de los colectivos y asociaciones que representan, damos las gracias por vuestra presencia y lo que queda claro y evidente es que, por mucho que se haga, siempre es poco para prevenir este problema que es de lo que se trata. Porque la fatal estadística se repite un año detrás de otro como si fuera la sinestralidad de tráfico en carretera. A continuación, se procederá a realizar una concentración frente a la Estación de Madrid, ahí en el paseo, donde de alguna manera visualicemos cuál es nuestro sentir para que, entre todos, como lo harán en otros municipios, en otros lugares, sumarnos a esta causa. Muchas gracias por vuestra presencia y salud para todo el mundo. Gracias. Gracias.